Hola Trevendings, bienvenidos a Trevendings Games Hoy voy a hacer un Chiqui Park en Avatar World Si, una ludoteca, seguro que vosotros estéis encantados de ver como la hago, ¿no? Pues acompañadme Bueno, pues para hacer el Chiqui Park lo primero que quiero hacer es Poner unas paredes bonitas, lo voy a hacer en la mansión Housemaker La mansión de lujo esta que podemos hacer La he vaciado, ¿eh? Por todos vosotros, la verdad que está genial tener como ese pequeño trastero Donde podemos meter cosas y sacar Y vamos a hacer lo primero de todo, las paredes Vamos allá, bueno, si me notáis un poco rara de la voz es que estoy malita Mirad, por favor, que parezca bonita con un sol, nubes, esto es que Pensad que los Chiqui Park, las ludotecas, tienen que llamar atención a los niños para que quieran venir Imagínate que vas a una ludoteca toda sosa, con colores feos, sin dibujos hinchis Y nada Pues no puede ser, el suelo, a ver, tiene que ser un suelo bonito a la vez que cómodo y limpio y bonito Está difícil Ese es muy normal, a ver si encontramos otro Jo, es que lo veo un poco soso Jo, tiene que haber uno de dibujos ¡Ay, que lo hay! ¡Que sé que lo hay! No lo había visto, ni las paredes, ni los suelos Yo no había visto esto vosotros Madre mía, madre mía, por favor, así sí Esto sí, esto cuando lo vean los niños Van a querer venir todos a la Chiqui Park Tremendín, eh Bueno, bueno, ese es masoso No, 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 este es muy bonito Mira, aquí quiero poner la recepción Te imagínate que vienes y te encuentras con esa recepción Bueno, vamos a sacar los muebles de la caja Porque, confieso, he reseteado todo Tengo que sacar los muebles, eh Y las paredes aquí también Bueno, ahora, como os decía Luego, en el trastero me voy a llevar todas esas cositas Para que no tengamos trastos Ya me he llevado unas cuantas Y vamos a ver por aquí Que paredes vamos a poner Tiene que ser todas bonitas Pero no quería ponerlas todas iguales, eh Mira, igual la pongo Igual, pero como en otro tono Porque aquí como va a haber cosas Si hay llamativas de por sí Porque las colchonetas Y todo lo que voy a poner Ya es llamativo Yo creo que está muy bien Así, en un color un poquitín Menos chillón Decís chillón en vuestras ciudades Porque igual soy yo, eh El color chillón es un color muy llamativo No es un color que grita Pero podría gritar Vale, muy bonito Y luego aquí en la terraza Quiero poner una zona exterior Para los niños Con juegos también Y claro, tiene que haber Un montón de monitores Vigilando Porque en las ludotecas Hay niños Que los papás Nos los dejan Cargo y con nuestra responsabilidad Y la ludoteca Tremendin Tiene todas las medidas de seguridad Que os podáis imaginar Para que solamente puedan los niños disfrutar Y que si hay una emergencia Salga todo bien Así que, muy bien Mirad que mona la terraza Por favor Por favor Vale, ahora aquí tengo demasiados muebles Que no son de ludoteca Obviamente, ¿vale? Sí que bueno Podríamos tener una zona de cocina Pero yo lo quiero separar Porque yo Las ludotecas que recuerdo Las cocinas Donde hacen las meriendas Para los niños Los cumples Y todo esto Lo tienen en un sitio Donde no se vea Y donde los niños jamás puedan acceder Entonces yo me lo voy a quitar de aquí Y aquí quiero hacer La recepción Una zona para que los padres Una zona para que los padres puedan quedarse a tomar algo Porque a veces igual vienen al cumple Y quieren quedarse a tomar algo En una zona un poquito apartada de los niños Pero que puedan tener acceso Luego quiero hacer la zona de colchonetas Pintacaras Disfraces Juegos Y la zona exterior Con un montón también de juegos exteriores Y mascotas No digo más Luego lo veréis Qué mascotas voy a poner, ¿eh? Lo tengo todo pensado Todito A ver, vamos a llevarnos para aquí En la mesa de mostrador Aquí quiero poner un ordenador La caja registradora Luego, por supuesto Que una televisión Mmm... Bueno, por supuesto Tampoco En una ludoteca televisión No Yo creo que no Vamos a quitar de aquí trastos Y las cajas que no nos hagan falta Y otras cosas de esta Otra caja Hombre, el cactus, qué mono Bueno, es un cactus que no pincha Porque si hay niños Lo del cactus no es muy buena idea Hay que pensar en todo, ¿eh? Hay que pensar en todo Creo que sería muy buena idea Que los creadores de Avatar World Hicieran ellos un chiquipark Una ludoteca, ¿verdad? Para los niños de Avatar World Imaginaos, ¿eh? Lo que pasa es que como han hecho la guardería No... Claro, una guardería no es una ludoteca exactamente Pero me encantaría Con un parque de bolas Es a lo que me refiero yo con el chiquipark Como el que hay en el... En el centro comercial Bueno, por aquí voy a poner algún estante Pero no tengo claro que vaya a dejar ese Bueno, yo voy colocando, ¿vale? Al altavoz A lo mejor para la música O porque tengamos que llamar a un monitor Que digamos Manolín, por favor A la zona de pintacaras O para el cumpleañero Cumpleaños de Laura Por favor Vayan a merendar No sé, si a los chiquipark Que vais vosotros Os lo hacen así Pero aquí en mi ciudad Cuando Nicolera lo celebraban Llamaban por el micrófono A los cumpleañeros Y estaba muy guay Bueno, mirad En amarillo Mucho más bonito Que me pega con el sol Y me pega también Con el suelo, ¿eh? A ver, voy a poner Yo creo que necesito una vitrina Y entonces, claro Este mueble Que además es un mueble Que es de cocina Porque tiene una campana extractora No lo había visto yo Perdona que te lo diga Que no lo había visto Que no es que esté chalada Y diga ¿Qué hace una campana extractora En la recepción del chiquipark? Pues sí, no sé pa' qué Bueno, vamos a ver Qué más cosas Mira, este otro mueble Luego buscaré Ah, una mesa Necesito muchas cosas de aquí ¡Qué guay! Esto me viene súper bien Para los zapatos Para que los niños Dejen ahí los zapatos Porque ya sabéis que En los parques de bolas Hay que estar con calcetines Antideslizantes Yo patentaría además Unos calcetines tremendin Y todo Sería lo que yo les regalaría Aquí a los niños Que vienen aquí Al chiquipark ¡Qué guay! Hay que alfombra Esta me gusta Eso me lo llevo Todo lo que sea así Como de niños Me lo quiero llevar, ¿eh? Esta estantería para los zapatos Y esa para colgar ropa Divino Las chaquetas también Hay que colgarlas Cada una Pues yo le pondría Una pulsera al niño Con un número Y ese número Con una zona Para dejar el zapato Que tenga ese mismo número Y la chaqueta Y así sabrían Que es el suyo Y cuando yo se lo vaya a dar Me dan la pulsera Miro el número Y le doy sus zapatos Lo tengo todo pensadito Vale, vamos a poner aquí Para sentarse el banquito Porque es verdad que a veces Los pobres niños Se tienen que sentar en el suelo A calzarse Entonces hay que hacer las cosas bien Los niños tienen que estar a gusto Y esta me la voy a poner yo Por aquí atrás Que yo creo que es de colgar Si no me equivoco Sí Un poquito más arriba Aquí pegadita ¡Ay! Justo En amarillo Para que me haga juego Con todo el recibidor este Con la recepción No me digáis No me digáis Que no está mono Vale, ahora voy a ir poniendo Todos los muebles En el color amarillo La lamparita para aquí Para que tenga La recepción eso Que le dé un toque Pues bonito O espera Encima del mejor de los zapatos Sí, sí Mejor para que ellos vean Aquí las chaquetas Mi idea es ahí poner un sofá Para que las familias Se queden ahí a tomar algo Quien quiera Venga, todo amarillo Luego se mueble Y a ver si lo dejo Lo quito Las tronas Esto pueden ser Como unas tronas Por si vienen con bebés Pequeños Que puedan sentarse ahí también Pero bueno Mi ludoteca Es una ludoteca Que tiene la zona de bebés Pero no es guardería ¿Vale? Y esto es una zona de diversión Y de cumpleaños Para niños más mayores Por eso luego voy a poner Las camas elásticas Vale, en esta zona Es donde quiero poner Todo lo que os dije Disfraces, maquillajes Camas elásticas Y mirad El sofá me viene muy bien Aquí Vamos a mover las tronas ¡Wow! Lo que no me queda bien Es este otro sillón Yo creo que el sillón Me lo voy a retirar ¿Eh? Queda como un poquito ahí Mucho mejor Y vamos a ponerlo rosa Vamos a darle mucho color Color tremendo A este Chiqui Park Verde, rosa Ahí está Qué bonito El amarillo El verde, el rosa Con el azul de las montañas Y el verde agua del suelo Y aquí en este lado Vamos a ver Por ejemplo Estas mesas Pueden estar aquí La lamparita Para darle un toque Y le podemos poner ahí luego Tazas, vasos Como para que se tomen algo Las familias ¡Wow! ¡Qué bonito! Venga, vamos a ponerles unos vasitos ahora Ahí Yo tengo muchos recuerdos ¿Eh? De haber Con Lara y Nico Celebramos muchas veces Los cumples En parques de bolas Y me acuerdo Pues eso De estar con las familias Las familias de los demás niños Tomándonos allí algo Viéndolos Desde muy chiquitines Entonces tengo mucha añoranza Porque ahora ya Ya no la hacen aquí Los cumples Lara ahora ya Sale con sus amigas Pues a merendar Al cine Bueno Nico Ha hecho otras cosas diferentes También De cumple Pues de fútbol Ya sabéis Lo que a él le gusta Entonces tengo como añoranza Yo de los parques de bolas Que nos trataban súper bien Cuando íbamos siempre 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 A ver Vamos a ver Yo he estado Para no aburriros He ido recopilando Un montón de cosas Que me pueden venir bien Para el chiquipar Del paquete De cumpleaños De qué paquetes más He buscado En el centro comercial Paquetitos de estos De maquillaje ¡Ay! Esto es lo más favorito mío La cama elástica Para saltar Y saltar Y saltar Se lo van a pasar bomba Mis niños aquí Me encantaría poder duplicar La cama elástica Pero de momento No sé cómo podríamos duplicarla Y hay otra cama elástica Que tenemos La típica colchoneta Que no sé cómo traerla Porque no se puede Y me da mucha rabia Pero bueno Es lo que hay Vamos a poner estas sillas Que son súper bonitas O sea Esas sillas son para qué Que yo pienso en los niños ¿Eh? Siempre Los niños siempre hacen fila Porque claro Hay unas normas Y no se pueden subir De 800 en 800 A la colchoneta Hay un máximo Entonces siempre Los pobres están ahí de pie Esperando ansiosos por entrar Así que yo he dicho Yo les pongo sillas Así que esperen sentados Y encima las sillas de osito Tan bonitas Y divinas Mirad Estas son las máscaras Pero yo quiero traer más máscaras No quiero poner solo estas ¿Eh? Para el maquillaje Eso siempre también A todos los niños En los cumples Les apasiona Que los maquillen Bueno y os voy a contar una cosa Un secreto Que nadie sabe Yo en mis tiempos Cuando tenía poquitos años Y estaba todavía estudiando la carrera Yo trabajaba en ludotecas ¿Eh? Y yo he sido monitora de ludotecas Por eso me veis a mí muy puesta Primero como trabajadora de ludoteca Y después por como madre Que lleva a sus hijos a ludotecas Cuando tienen celebrar sus cumples Entonces por eso Sé yo todas estas cosas Y sé lo que hay que hacer Y lo que falla Y lo que hay que mejorar Mirad música También A los niños les encanta la música La pista de baile Yo voy a poner luego Una pista de discoteca ¿Qué os pensáis? ¿Eh? Y aquí estas sillas también Para poner una zona de globoflexia He estado pensando Que yo creo que hay que poner Una zona de globos Y chuches Vale Vamos a buscar cositas Venga este sofá Me va a venir muy bien Porque en ese sofá Se pueden sentar Para hacer la globoflexia O el maquillaje Así que muy muy bien Y la mesita también Para poder apoyar ahí cosas Vale Aquí va a ser la zona de maquillaje Atentos Aquí van a estar Estas máscaras de maquillaje Que es como un maquillaje Que yo les haría Si yo fuera a la monitora Aquí en la silla Para que se sienten Mientras los maquillo Y también Voy a traer luego Más maquillajes Del supermercado Del centro comercial Que no me salía el nombre Vale Por aquí que más cosas Necesito una mesa Para las chuches A ver que mesa Esta no es que sea muy mona Y a ver si las chuches Se me sujetan ahí encima No te digo que no se sujetan Tiene que ser una mesa más grande Esta Es como una cómoda Y además Podemos ahí Guardar pues Más cosas de disfraces A lo mejor Bueno Iremos viendo Que guay Ese pompero Que he puesto en el exterior Entre el pompero Y la música Esta con forma también De osito No me digáis que no es mona Ahora vamos a ir a recoger Más cosas Vale Aquí tenemos toda la zona Con todo esto Que es lo del cumple Que está un poco aquí Batiburrillo Todo mezclado La verdad Pero sobre todo Me voy a llevar para la globoflexia Globos Y el linchador de helio Creo que es muy importante En la ludoteca Siempre sabiendo Las alergias de los niños Porque niños que pueden tener Alergia al látex Sea un material de los globos Entonces ahí no podríamos Usar globos ese día En el caso de que hubiera Algún niño con alergias Como las alergias alimentarias Eso siempre se lo preguntamos A las familias Que traen a los niños A los cumples O que se van a quedar En la ludoteca Para eso en el ordenador Que voy a llevarme el ordenador Vamos a tener ahí La base de datos Con todo lo registrado Mirad ahí está el ordenador Vámonos Ay mira Ahí hay una pelotita también Que nos viene muy bien Pelotitas para que jueguen Mira Nico Tiene este domingo Un cumple De un amigo Donde tienen hasta cancha de fútbol Para jugar en el parque de bolas Imaginaos Vale por aquí Yo voy a llevarme ahora Cojines Para que se puedan sentar A jugar en el suelo Si quieren Vale por para hacer Como una zona acotada Así como eso De cojines Y tengo que abrir los disfraces Porque quiero poner Una zona de disfraces Me encantan los de monstruos Me he recogido Este pack de monstruos También Que bueno Ya había salido en Halloween Pero es que claro Esto se puede usar Casi todos los días Que cuando quieras Por favor Que divino era para los bebés Es que no lo quiero ni imaginar Y para las mascotas Es que se me ocurren tantos vídeos Pero es que no hay tiempo Os lo prometo Que no hay tiempo A todo lo que se me ocurre Vale a ver a quien ¿Quién se lleva todo esto? En esta caja Venga sal para acá Esta chica Venga Te lo llevas tú Que guay el de extraterrestre Todos los niños Que vengan a la ludoteca Lo van a flipar Con los disfraces De extraterrestre también No solo de monstruos Oye y esa chica Se parece a la primera astronauta española Se me parece Porque tiene el pelo así Como muy colorado Venga nos vamos ya otra vez Aquí a la zona de la ludoteca Vamos a sacar todo lo que hemos traído Aquí vamos a poner la zona de globoflexia Fijaos que está estratégicamente colocado Está primero la globoflexia Para que también Mientras los niños esperan A poderse subir A la cama hinchable Puedan estar entretenidos Sentados allí Yo haciéndoles globos Vamos a poner aquí para jugar Y sentarse con juguetes Que voy a ir a buscar después Lo tengo todito pensado Tenemos ya todo Lo primero que me voy a hacer Es llevarme el ordenador Para ir dejando lista la recepción Aunque me faltan cosas Y tengo que poner un botiquín No se me olvide luego Ir al hospital Para poner un botiquín Súper importante La seguridad en mi ludoteca Vamos a ir colgando por aquí Estas capuchas de disfraces La corona es que... Bueno... La voy a apartar Me parece más interesante Colgar disfraces molones Que eso La verdad Eso dentro ¿Veis? Más disfraces Ahí podemos guardar zapatos Bueno ya veremos Pero cosas de disfraz Ahora vamos a poner por aquí Bueno nos vamos a llevar Todo, todo, todo Lo que son disfraces Me han quedado los zapatos Que no tengo más manos Para llevar Pero lo tenemos aquí Ahí zapatos Quedan bien fuera Quedan bien fuera Así que las capuchas Casi que voy a hacerlo así Voy a dejar la ropita colgada Para que se vea Y las capuchas encima del mueble ¿Veis? Es que luego reformando Vamos viendo Mira que se me habían Colado estas dos cosas Zapatitos Y voy a colgar Este disfraz A ver Que no puedo Eso y el gorrito Para el mueble Va cogiendo forma ¿Habéis visto qué bonito? Ya sé Voy a pedir Puestos a pedir Yo voy a pedir Por favor creadores De avatar world Que siempre nos escucháis Yo quiero poder escribir Las paredes O decorar con letreros Con mi nombre personalizado Y poner tremending Chiquipar tremending O lo que queramos A ver si algún día Se consigue Porque poquito a poco Van mejorándolo Y cada vez más Y más Y es increíble Lo que ha evolucionado Avatar world Y ya sabéis que a mí Desde el primer momento Me encanta Mirad cuántos globos Pero por qué son todos rojos Voy a tener que ir a buscar Al centro comercial Globos de colorichis Que son todos rojos Que no Que mi ludoteca No quiero que tenga Solo color rojo Bueno Vamos a poner el helio Para este lado Y luego cuando tengamos Que hacer ya La globoflexia Lo volvemos a sacar Siempre lo saca el monitor Cuando no está el monitor En la zona de globoflexia No va a haber nunca La bombona de helio Con ruedas Ya lo tengo tú pensado Os preocupéis Que sé que pensáis mucho Y yo también Vale Vamos a coger aquí Cochecitos Peluches Cosas para que los niños Estén entretenidos Mientras esperan A poder saltar Maquillarse O jugar Vale Así que nos vamos a llevar Un montón de cositas Lo voy a meter casi que en una bolsa Ahí está Vale Pues ahora de aquí Nos vamos Al maquillaje Que esto nos gusta mucho En las ludotecas Yo bueno Yo me maquillaría siempre Que fuese una ludoteca Que me pongan por aquí dibujos Y yo sabía dibujar Sí sé dibujar En la cara Pues de mariposas De pikachus Yo dibujé Bueno Muchos niños Yo en mis tiempos De eso Tendría yo 17 años Cuando trabajé Por primera vez En la ludoteca Como yo siempre quise ser profe Pues empecé ahí Mientras estudiaba Y luego ya Cuando acabé el magisterio Pues ya fui profe en un cole Pero Era un trabajo bonito Y yo me lo pasaba muy bien Con los niños de la ludoteca La verdad Me llevo los globos A ver si aquí me salen de colores Me voy a llevar estos cubos Para que jueguen El helio no me hace falta Yo creo que con el otro Con la otra bombona Me puede servir Y de aquí ¿Qué más me llevo? Ah Me voy a llevar las mascotas Aquí están Me voy a llevar Las mascotas virtuales Que las vamos a tener en el jardín No manchan No les pueden hacer daño Ni nada Y son virtuales Y entonces creo que es bonito Y me voy a llevar el siway El karaoke también Y el siway Se llama eso El patinete Ese exterior Para los niños ya grandes Que puedan pasárselo bien También hay Venga vamos a sacar todo Tenemos todo Mira las mascotas Es que parecen súper reales Vale aquí en el jardín A ver déjame poner esto En este huequito del jardín Que es lo que me queda Un poquito por reformar El jardín Vamos a dejar a las mascotas Ahí Y luego me tengo que traer La pista de baile Para el karaoke No me daba cuenta Lo voy a dejar aquí Porque ahí voy a poner yo Mi pista de baile ¿Dónde la tengo? Aquí Yo creo que está aquí La pista de baile No con lo de Con todo lo del cumple Yo creo que sí ¿Dónde está? No la veo La pista de baile ¿Dónde está? Ay madre Ahí está Ay que pensé Que la habíamos perdido Chicos Me voy a llevar la pista Y el balón de fútbol Ay esta cajita Que bonita Me la voy a llevar también Ahí está Venga Vámonos al chiquipark Lo tenemos cerca Vamos a poner la pista de baile Ay que bonita Es que es divino Es que tenemos de todo De todo Hasta mascotas Pista de discoteca De todo Vale aquí Todo el maquillaje Que yo he traído Vale me voy a llevar Todos los globitos Mira como salta Mira como salta la bolsa Con los juguetes Me parto Vamos a dejar por aquí Los cochecitos Es lo que os digo Para que se puedan ir entreteniendo Mientras esperan por la globoflexia O el saltar en la colchoneta A ver vamos a probar Hinchan Pero son más grandes Bueno pues voy a hinchar unos cuantos Y luego remezclamos Venga y ahora No veis que además Todos los ojos Suben todos como así a la vez Vamos ahí a mezclar colores Hombre por favor Me llevo para los laterales Que bonito Todo con globos Que es que le dan mucha alegría A los globos Tengo que buscar sitio para las chuches Sigo sin verlo A ver donde las pongo Por aquí un globito También a la entrada Para que los niños Estén contentos en la recepción Mira las chuches Que guay el sillón del cumpleañero Me encanta Que chuli A ver vamos a ver chuches Bueno pues a lo mejor ahí no están mal No lo sé Me parece que me ha quedado divino Perdonad que os lo diga Me ha quedado divinísima Me falta coger yo creo que el botiquín Antes de ir a por el botiquín Voy a venir aquí a por más peluches Porque la parte principal Donde van a llegar con los niños Hay muy poca decoración de niños Y creo que para que una ludoteca triunfe Es muy importante también La llegada Donde los niños llegan Y que se quieran quedar contentos Felices Que vean que tienen diversión Entonces me voy a llevar Todos estos peluches Y al unicornio El unicornio se me lo pongo yo En la recepción Tenía que haber cogido El otro cactus que baila Pero bueno ya en otro momento Toda esta cajita Mirad por aquí Vamos a dejar ya algunos peluchines Esa estantería no me deja Apoyar nada no sé Esta es la de los zapatos Pero que podemos colocarle Encima del todo Muy arriba Estos peluches Hay otros El unicornio Que me lo voy a poner yo Hay aquí Aquí en la recepción Aquí al lado del florero Que el florero es más soso Es como más de mayores Pues este me queda divino Y que más Un peluchín Que no soy capaz de colocar ahí Pues nada Lo coloco ahí Y el sushi Que es muy japonés Porque en Tremendi Nos gusta Todos los japonés Esta cajita Que nos va a quedar muy mona aquí Ahí mejor Ahí sí Y yo creo que todavía Lo que os digo Tengo que hacer el botiquín Que va a ser ese armario Que está justo ahí detrás Pues Tengo ya el botiquín Con la pistola Para disparar Para ver si hay fiebre Y fijaos He remodelado un poquito La recepción Para que no os aburráis Porque yo sé Que lo que queréis Es ver ya en acción Cómo viene la gente Aquí por primera vez Hemos abierto aquí La estantería Esta la vitrina Para poner un premio A la mejor guardería del año Una foto de los niños Y mirar Tengo aquí Un teléfono Vale Que es como un walkie talkie Para poder llamar también A los monitores Y el lápiz Para poder escribir aquí En las notas Lo que haga falta Y que me firmen las familias Cuando reticogen A los niños Para que quede constancia Del DNI Quien recoge al niño Y solo puede El que tiene autorización Por aquí Vamos a dejar Un peluchín a cada lado Para este lado Ya tenemos toda la zona Tanto de glow flexia Como de espera Como para saltar Zona de maquillaje Zona de disfraces Zona de discoteca Y el exterior Para que jueguen Pues con la pelota Con ese güey Con los perrito Y gatito Y se coman unas chuches Está divino Yo creo que Voy a esperar ahí sentada No Voy a meterme dentro Y desde luego Que vamos a ponernos ya Con los monitores A trabajar Porque ya van a venir Muchos niños Vamos Hola chicos Bienvenidos aquí A la ludoteca Tremendo y bueno Estoy súper orgullosa De que seáis los trabajadores La verdad Porque es que Había muchos currículums Pero vosotros Erais los que más me han volado Porque tengo mucha confianza En vosotros Gracias Violeta Estoy súper emocionada Deseando empezar A trabajar con los niños Yo estoy un poco nerviosa Vendrá mucha gente ¿Crees que en la inauguración Habrá muchos niños? Yo sí que estoy emocionada De teneros conmigo Y sí Daisy Yo creo que van a venir Un montón de niños Porque he avisado A todo Avatar World Pues nos lo vamos a pasar Súper bien Estoy emocionada ¿Yo puedo hoy Dedicarme a pintacaras? Claro Seguro que a ti Se te dan genial Los pintacaras Rose Porque has trabajado De maquilladora profesional Muchos años ¿Verdad? Sí Estoy emocionada Me encanta Me encanta mi primer día Violeta A mí me encantaría Estar en la zona exterior Cuidando a los niños Y sobre todo También a las mascotas Porque yo he estudiado Un ciclo de electrónica Mascotil Y me encantan Nunca había oído Un ciclo de electrónica Mascotil Pero estoy emocionada Os va a salir todo genial Lo más importante Es tener organización ¿Vale? Entonces Rose A ti te toca el maquillaje A ti Timmy Te va a tocar La ingeniería mascotil O como lo hayas llamado A ti Robert Te va a tocar vigilar La colchoneta hinchable Y a ti te va a tocar La globoflexia Genial Me encanta hacer perritos Flores Y lo que me pidan los niños Pues cada uno a sus puestos Y acordaos de tener Siempre activado El pinganillo en el oído Que yo si tengo alguna emergencia Os llamaré A través del walkie talkie Ay Qué nerviosa estoy Es mi primer día A ver si nos contratan Un cumpleaños O alguna cosa súper guay Ay Que suena el teléfono Hola Hola dígame Bienvenidos a la ludoteca Tremendín de Avatar World ¿En qué puedo ayudarle? Perfecto Sí ¿Para cuántos niños sería? Vale Perfecto Sí, sí, sí Pueden venir ya cuando quieran Solo cuatro Ay Qué nervios Ya van a venir los primeros cuatro niños A la ludoteca Qué bien Están a puntito de llegar Voy a avisar a los chicos Recepción Llamando a los monitores Van a llegar nuestros primeros cuatro chicos Estad preparados Todo listo Violeta Perfecto Estoy preparada Deseando que lleguen Violeta Perfecto Violeta Que estén fuera Ay Que ya vienen Que ya vienen Hola Soy Norma Y aquí vengo con los amiguitos de mi peque Que es este de aquí rizosito Y es que Quiero dejaros en la nueva ludoteca Porque es que están emocionados por venir Lo han visto desde afuera Y han dicho Qué bonitas Y además es que es de Tremendín Que nosotros lo vemos en la tablet Hola Bienvenidos chicos Qué monos sois Estate tranquila Primero voy a recoger los datos Vale Necesito tu nombre La persona responsable Que va a venir a recogerlos Y su DNI Y también el nombre de los cuatro peques Y sobre todo si tienen alguna alergia Genial Pues mira Mi nombre es Norma Fernández Y mi DNI es 8J4LPQR354897 Ay Qué largo Y para venir a recogerlos Vas a ser tú O vas a autorizar a alguna otra persona No vendré yo Vendré yo también a por ellos No te preocupes Perfecto Vale Ahora por favor Dime el nombre de cada niño Y si tienen alergia Y también la edad Porfa Pues mira Mi chiquitín Este niñito rubio de aquí Se llama Joe Y tiene cuatro años Casi cinco Es que es su cumple Y no tiene ninguna alergia A nada Estupendo Bienvenido Joe Ven Acércate que te pongo una pulserita Qué guay Y bolserita Y esta chica tan guapa Que tiene una estrella en el pelo ¿Cómo se llama? Hola Yo me llamo Marta Y tengo cinco años Ya Soy súper mayor Y me encantan las estrellas Los unicornios Los arcoiris Y tu ludoteca Ay qué adorable eres Gracias chiquitina Y Marta no tiene ninguna alergia Perfecto Tomo nota Y vente a poner la pulserita A por el siguiente Hola Biodeta Yo me llamo Debbie Hablo un poco mal Pero yo creo que me entiendes ¿Verdad? Porque yo voy a la logopeda Porque no pronuncio bien Con la lengua Y tengo que ir a la logopeda Pero yo entiendo todo Y me he expresado Súper bien Y me encanta tu ludoteca Y tengo cinco años ya ¿Eh? Me llamo ¿Cómo te dije que me llamaba? No me acuerdo Así Debbie Tú hablas mucho Pero cómo se te olvida tu nombre Pero bueno Pero bueno Pues Debbie Cinco años ¿Alguna alergia? No Tampoco tienen alergias Ninguno tiene alergia Perfecto Debbie Pues ponte la pulsera Y para adentro Hola Violeta Yo soy Juan Estoy súper contento De estar aquí Porque me gustan mucho Los globos Y me han dicho Que aquí haces globoflexia Y me gusta mucho Saltar en las colchonetas Y con mis amigos Y sobre todo Con mi amigo Joe Porque es mi mejor amigo del alma Hombre Que me encanta a mí Que tengáis tantos amigos Eres adorable Tú también Sois todos adorables Gracias Violeta Bueno Norma Las tarifas No sé si las conoces Lo que pasa Que tenemos una oferta De bienvenida En la que solo te vamos A cobrar la primera hora Y pueden estar La segunda hora De regalo ¿Qué te parece? Son 6 euros Por cada niño Que bien No sabía que había Oferta de apertura Que bien Violeta Pues nada Un par de horitas Me viene de lujo Porque tengo que ir A hacer unas compras Así que te voy a dejar A los peques Cualquier cosa me llamas Pero creo que no te he dejado Mi teléfono ¿no? No te preocupes Porque como me habías llamado Lo he guardado previamente Ese es el que me llamaste Ay sí, 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 sí Qué profesora eres Bueno chicos Adiós Portaros muy bien con Violeta Y con todos los chicos De la nuevoteca ¿eh? Mirad chicos Aquí podéis hacer la globoflexia Con ella ¿vale? Es súper guay Porque sabe hacer perritos Flores y lo que queráis Si veis que hay mucha cola En el hinchable Se lo decís A este chico que tenéis aquí Con las antenitas ¿Lo veis? Él os dirá Cuántos niños pueden subir Y los demás Esperáis O jugando en el suelo O haciendo globos O sentados en las sillas de oso ¿Os parece bien? Sí, estupendo Si continuáis y me seguís Podréis encontrar la siguiente zona Que es de maquillaje De disfraces Y de juegos exteriores Donde tenemos las mascotas virtuales Mascotas Me encantan las mascotas Chicos Vamos a verlas Aquí las tenéis Con él Si tenéis alguna duda Las podréis resolver ¿vale? Y podéis jugar al balón Y a lo que queráis Yo quiero bailar Hay una pista En la discoteca Y a la oca Puedes Podéis hacer lo que queráis Por la ludoteca Cualquier duda De consultáis a nuestros monitores O me llamáis a mí Que soy Violeta ¿De acuerdo? ¡Bien! ¡Yupi! ¡Bien! 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 ¡Ay, que ya me he cansado de bailar! Ahora me voy a maquillar Hola Me quiero poner un maquillaje De unicornio Perfecto Tengo uno que te va a encantar Mira, es este Sí, sí me encanta Ahora te lo pongo ¡Hala! Estás preciosa princesa ¡Bien! Ay chicos Parece que la ludoteca Está siendo todo un éxito Si os ha gustado este vídeo Tanto como la ludoteca A mis chiquitines Por favor Darle muchos likes ¡Os quiero infinito! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.